¡Hey! ¿Qué pasa hijos e hijas de las pírulas? Bienvenidos una vez más a Duke Nukem 3D Atomic Version Continuamos con esta... con esta pantalla Recordamos que estamos en una especie de... ¡Coño de putada! A ver, en una especie de... como de... movida de la luna, ¿no? Estamos con mis movidas ¡Opa, gordo asqueroso! Vale, habíamos conseguido la tarjeta amarilla Esperamos que estamos corriendo No, esto Tranquilo, majo, que acabamos de empezar Ahí Eso es la tarjeta amarilla, vamos a ver qué tenemos aquí Esta vez tenemos el reactor, el núcleo ¡Me cago en la! Ahí va, ¿no me ha visto? Un momento O sea, prepararnos... Esta misma Que muerto estoy Dejadme guardar un momento, por favor Venga, va ¡Pringao! 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 ¡Postos! ¡Pringao! ¡Postos! ¡Pringao! ¡Mira, mira, mira! ¡De puta madre! ¡Pringao, pringao, pringao, pringao! ¡Toma! ¡Qué fácil ha sido esto! Si es que... El que tiene experiencia ya... ¡Se nota, eh! ¡Hombre! ¡No tengo balas! ¡No, esta no! ¡Esta! ¿Y otro? ¿Os preocupa? Pues no ¡Que muera! ¿Me ha zumbado el cabrón? ¡Señor! ¡Qué buenos oídos! ¡Ya, joder! ¡Vale! Pillamos todo lo que tengamos Y no sabéis que hay un... Alguna zona secreta Porque esta es... Ya sabéis que es ¿Para qué esto que es? ¡Dos luces! Vale, aquí apagamos Encendemos Y encendemos No hay nada Esto es curioso Bueno, aquí tenemos una especie De zona extraña ¡Mira, exit! Ahí posiblemente Acabemos el... El mapa Deja de correr Que me estás mareando Mareando Vamos a echar un vistazo a esto Un momento Aquí he estado ¡Oh! Aquí pusieron la caca, tío ¡Ja, ja! ¡Y la piso! ¡Qué bestial! A ver, aquí es donde tengo que llegar Aquí es donde he estado Me imagino que tendré que conseguir Aquí también he estado Una tarjeta También he estado Vale, estamos a punto de pasarnos este mapa Hola, ¿qué tal, caballero? ¡Más por culo! ¡Ustas! ¡Ah! ¿Qué pasa, majos? ¿Qué pasa? Vale ¿Alguno más? ¿Qué es esto? ¡Espera! ¡Coño! ¿Qué me acerques? ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver Cúrate, por favor Ahí estás ¿Sabes qué te digo? No estoy utilizando nada Las armas guapas ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Dote! ¡Dep! ¡Dep! ¡Depto! ¿Ha intentado poner otra caca? Pues cosa mía Uf, yo creo que ha sido mala idea Coger este arma, ¿eh? Porque me han fundido Pero bueno ¡Oh, qué bueno! ¡Qué rico! ¡Oh! ¿Qué tenemos por aquí? ¿Se puede llegar? Nada más Nada más que ver ¿Eh? ¡Luz! Se imagino que La misma luz Increíble Vamos a ver Para qué sirve Todo esto ¿Qué? No sé Vale, luces ¿Listo? ¡Wow! Todo guapo Ah, pero esto ahora que destruirlo Imagino yo Y ahora que tener un poco de cuidado Ahí, pone cinco ¡Dios! ¿Pero qué cerca ha estado eso? ¿Me ha hecho daño? No sé Mira, se ha ido hasta esta puesta ¡Y duro! ¡Y duro! ¡No, no, no! ¡Lotes! ¡Golantes! ¡Gosicas! Cabrón Por el culo Que nos conocemos Vale, perfecto ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡No! ¡Viene aquí abajo! ¡A cascarla! ¿Pero qué coño? ¿Es pelas que gallo ahí? Bueno Regresamos Más o menos Donde estaba antes Con un poco menos de vida Bastante menos vida Eh... Aquí no hay nada más No veo nada más Esto ya iría más delante A ver, aquí exploda Esa movida Y tengo que correr Adelante, ¿vale? Mira, ahí hay algo De... No Tengo que correr Y matar al gicho Que hay ahí delante Y tirar O sea, y tirar A ver ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¿Qué hacéis ahí? A ver, esto me hace una puta gracia Te jotes Bueno Vamos a guardar Y a seguir Venga, va Ahora parece ser que sí ¿Qué? Ah A ver, desgraciado Toma Puto asqueroso Vale, aquí hay Otro Pedazo de asqueroso De estos Que vaya puta gracia Vale, bueno ¡Muosa! ¡Hala, venga! ¡Ay! Bueno, me lo he pasado Pero mira con mi vida Mira mi vida 21 de vida En fin Ay, ni municiones Ni pipas Ahora, venga Tira para adelante A ver, esto Me quiero reír ¿Muerto? Oh, qué bonito ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Malo? ¡Malo! ¡Malo! 31, chaval de vida Oh, amor Has visto que ya Duke Nukem Estaba ya Sufriendo Estaba lloriqueando Ya del daño Estamos ya Muy cerquita De salir Al exterior De la luna Es una parte que mola Vamos Hoy es como llorar Duke Nukem Cada vez que le dan Duke Nukem Ven aquí Con Dios ¿Más? Dejadme guardar otra vez Porque estoy muy mal De la vida Que realmente No sé por qué Os digo Dejadme guardar Porque para vosotros No es ni un segundo Venga, ven pa' aquí Chaval Venga, va Perfecto ¡Hostias! ¡Pero qué coño es! 11 de vida Oh, 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 oh Venga, ¿qué? ¿Con dos cojones? 11 de vida A ver Uy Venga, tío Uno menos What Vale Me he cargado Todo lo que había por aquí La vida y por haber Para esto nos falta Tarjeta amarilla Azul para aquí Y aquí No No hace falta tarjeta Pero creo que aquí había Una zona secreta ¡Oh! 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 ¡Pero qué rico! ¡Hala! 151 ahí de repente Venga Ya estoy votado en torro Otra vez ¡Qué desgraciados! Ah, aquí hay que es una especie de ¡Ah, cabrón! Sabía que se iba a despertar Una especie de monorail Extraño, ¿no? Futurista, bueno A ver Quiero echar un vistazo Porque creo que en uno de estos monorailes Había Una parte para destruir Con cohete Vale Creo que aquí no está ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Oba! ¡Ja, ja! ¡No más, cabal! ¿Estamos tontos? Ah, bueno Que ahora tengo un montón de vida A ver ¿Qué hay aquí? Bueno, esto es para el congelador Creo ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué mala pinta, tío! ¡Hala! ¿Cómo aparecen ahí de repente? Venga, magnífico Pero aún así voy a guardar A ver, en este le pongo Un poco pelma con lo de guardar Porque me vuelvo a venir Estoy un poco raro ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Un poco raro ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No huevos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Onde he salido el pedazo de eso! ¡No, no! ¡Me ha pegado otro! Que son gratis ¿Sabes? Ah, ya está Solucionado ¿Cuánto chocolate aquí? Espera que aún no hay más ¿What? ¡Qué majo! Espérate Que aún no hay más ¿Lo haces? ¡Wow, wow, wow! ¿Por qué se levantan otra vez Y una y otra vez? ¡Ahora, venga! Cabrones Butifarricos A ver, ¿cómo era? Aquí, seis Explotaré Perfecto Esta me gusta Y aquí solo había uno ¡Wow! ¡Qué rico! Es el arma para encoger A la peña Está todo guapa, pero Acaban reventándote Pero bueno Aquí no había nada más No hay nada más Entonces Ah, vale, por aquí Por aquí Al rollo Bueno Ya sabéis, ¿no? A guardar ¡Me la juego! ¡Venga, me la juego! ¿Qué cojones? ¡Venga! ¡Toma! Ni que hubiese hecho algo glorioso ¿Sabes? ¡Postias! ¿Qué buenos? Todo bueno Eso es A ver Tengo para respirar debajo del agua Y también tengo para Todo bueno Más Bueno, ¿qué tal? ¿What? A ver Tengo Un camino Ah, pues vale Pues para aquí Qué zona más curiosa ¡Qué majo! Esto en teoría es sangre ¿No? Han practicado aquí un Yo que sé Yo que sé qué A ver Ah, mira, mira La gente ¡Wow! ¡No! ¿Por qué me metes tú? Es normal ¿Dónde están asquerosos? ¡Asquerosos! Ahora, venga Hay otro Ahí estamos ¿Asqueroso? Espérate que aún hay más Y ¿Todos? Vale Creo que aquí había Había cosas De vez en cuando Mira Armor Ah, no Munición del RPG Vale Puta madre Aquí Creo que no se puede llegar Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Uh! Rico, rico Como dijo Arguillano Aquí hay algo A ver Escudo Vale Aquí Por aquí te caes A donde hemos entrado Antes ¿No? Donde estaba esa zona Pues continuamos Vale Vale El tema es que aquí Se podía llegar De alguna forma Y no recuerdo ¿Cuál? Y era por aquí Creo Dejadme un momento Explorar Por aquí En serio Que había alguna forma Pero no me acuerdo Regresamos Por el camino A Mordok ¡Woo! Vale ¿El azul? ¡Lol! No ¿El azul era aquí? ¿Es aquí? Capullo ¿Qué pasa? Puta chusma ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por aquí abajo No había alguien? Bueno Que me la juego ¡Que no tengo munición! Dios Que desentrenado estoy Colega Que he sobrado ¡Hail to the king, baby! Baby Que he sobrado Vale Vamos a pedir aquí El bus Aquí A ver Seguro que aquí Está para destruir A ver Atención No, tío No lo veo ¡Uf! ¿Qué me dais siempre? Es increíble Tonto Tonto Oh, qué bueno Creo que lo acabo de malgastar Seriamente Bueno Atención No, malo Tonto De mierda Vale ¿Cómo es aquí? Y aterriba Esta pistola Realmente es la mejor Para matar a estos cabrones Estos mocardos De aquí ¿Sabes? ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué tutitos! A ver Es que estoy notando Como que Así como que Queréis morir ¿No? Os jodéis Bueno Creo que ya está todo ¡Ey! ¡No! Me he cargado una Chiquitera De estas Mierda Mierda Sola Me he cargado una chiquitera De estas ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! A ver A ver Sube ¡Sube! ¡No! ¡Te caes! Sube otra vez No, estás adentro Vale Como habéis podido comprobar Me cago en este Como habéis podido comprobar Lo que acabo de hacer No vale absolutamente para nada Vamos a subir para arriba ¿Qué, qué, 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 qué? Vale Porque hay que ir por aquí ¡Qué mala pinta, Dios! ¿Qué? No No me haréis ¡Venga, otro! ¡Dos! ¡Toma! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Esta es tan buen explosivo? Mira, está aquí ¡Venga, está aquí! ¡Baja! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Uh! ¡Explota! ¡Explota, explota, explota, explota! ¡Pitas, pitas! ¡Venga, que te estamos esperando! Sé que me vas a explotar en la puta cara Si te abro la puerta Anda, explotame ¡Ay, tío! ¡Hostia! Es que la verdad es que esta puta gente Es la hostia Es la hostia ¡Pero explota, tío! ¡Pero explota, tío! ¡Otro! ¿Dónde? Bueno, oye ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Pero por qué coño vais Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo ¡Jodido ese pueblao! ¿Dónde coño estás? ¿Qué? Ah, pues te jodes Bueno, pues Chiquipandy Eh, aquí ya Oigo más gente Guardado está el tema Por si me caigo Que va a ser Muy posible El tema ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos vamos! ¡Uuuh! Venga, pues Creo que más o menos aquí Lo vamos a dejar Por hoy Claro ¡Uuuh! 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 ¡Tu asco me dan! ¡Toma! ¡Pete! Por reírmelo ¡Es asqueroso! ¡Pete! ¡Pete! ¡Es asqueroso! ¡La tierra! ¡Ah! ¡Fucking! ¡No hay municiones! ¡Ja, ja, ja, ja! Te has dado a ti mismo Inútil Es que estás Te has dado a ser Inútil Hasta para eso A ver ¿Qué coño Tengo que hacer aquí? Como esto tiene una mala pinta Del copón Voy a guardar la partida ¡Otra vez! Si es que cuántas veces He guardado ya No sé Pero menos mal Que para vosotros Es instantáneo Pero si no ¿Por qué no? ¡Uuuh! 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 Mira Ya está Me he solucionado ¿Qué hace falta Unas escaleras? No hay problema Estruyes eso Y ya está Tarjeta amarilla Y hay algún Puto agamberro por ahí Mira, mira, mira ¡Hala! Es que tontos Vale Aún no me ha salido Ningún Tocho Un tochete de esos Lo cual agradezco Ya sé que he dicho Guardado Ya sé que he dicho Que lo iba a dejar aquí Pero quiero ver Si me consigo pasar Este mapa Creo que está ya Mira, es curioso Porque cuando Aplasta a alguien ¿Ves? Esto es como Un especie de tendón Así del cuerpo Así raro Un cacho de carne ahí Que se está estirando Eso solamente Pasa cuando Aplastan cuerpos Vale, vamos a ver Hacia dónde se dirige ¿Histos? Hacia dónde nos lleva Tarjeta amarilla ¿Vale? Y si nos pasamos el mapa Pues de puta madre ¿Alguien más? No Esto Ah, bueno Pues estoy Lleguiendo antes No Pelmas De cojones Mira Rico Hola, ¿qué tal? A ver, ¿dónde estaba Este puto pelma? En el otro lado Pues que se joda Vamos a ver Dónde nos lleva ¿Qué es esto? Beta Transport Ah, es otra de estas O sea que había tres Pues igual está aquí La movida Vamos a cerrar esta puerta Por si acaso A ver Squeeze Veamos Vale, creo que está ahí Si he oído Además Es que He oído algo Todos muertos Todos muertos Mira, es que Es que se levantan Otra vez Es que es increíble ¿Para qué te metes ahí? Es que tonto es Se cierra ¿Cómo entonces? ¿Puedo llegar hasta ahí dentro? No tengo ni idea Bueno, pues vamos a dejarlo aquí ¿Vale? No sé que nos encontraremos por aquí Me cago en Dios Lo que hay aquí Esto me pasa por fisgón Menos Hostia Vale, menos Oh, es aquí Y diréis ¿Lo que es aquí? Pues lo que os dije Lo que os dije Lo que os dije Lo que os dije De salir A la superficie lunar Esta es la esclusa Y de aquí podemos salir A la esclusa lunar Pe, 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 pe ¿Vale? Aquí estamos Trajes Que por cierto Somos La caña Y no nos hace falta Trajes Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Pues en esta movida de aquí Sé que estaréis muertos De ganas de verlo Pero Creo que sí Creo que sería mejor Dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Si os ha gustado Por favor Acompañadlo con un buen like Os recuerdo que es el dedito Hacia arriba Y no hacia abajo Y en caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os den Mira, ahí está la superficie lunar Tal y cual Y que os den Malgastabalas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!